Hola que tal a todos bienvenidos soy Trancamian a la zona mob 1.7 a punto 10 hoy os traigo como veis aquí en la parte de arriba raíles flotantes no hace falta ya poner cubitos la verdad que está chulo y viví viví pero vamos a verlo directamente voy a enseñar lo que es aquí como podéis ver no hace falta ya los bloques aquí los raíles se pueden poner en cualquier parte flotando los puedes poner en cualquier lado no hace falta para nada 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 y aquí hay monta aquí una especie de montaña rusa pequeñaja para enseñaros un poco como la cosa damos una vueltacilla bueno deciros que para ponerlo lo que tiene que hacer es lógicamente poner el cubo debajo o sea encima de un cubito como vais a ver aquí por ejemplo está aquí lo voy a poner aquí mismo una vez que queráis estar aquí y este se queda ya en el aire y no hace falta hacer nada más mira ponemos esto aquí desde afuera veis y aquí estoy quitando esto y se queda flotando por todos lados no hace falta hacer absolutamente nada más a ver vamos a ver una vueltecilla aquí para que veáis como va va como siempre hoy viví viví de causa de un poquito de caña y flotando flotando los raíles aquí y la verdad que mola mucho a ver vamos por aquí por aquí por aquí estoy puesto aquí los bloques restores lo tengo puesto para activar el el de empuje porque si no no puedo me ha quedado atascado aquí he puesto un poquito de subidas y bajadas para que veáis que da igual cuando lo pongáis ahora ya que esto se queda flotando y flotandito flotandito vamos a ponerlo así y por la parte de abajo para que lo veáis me vuelvo demasiado los cartoncillos y mira cómo va chaulote como mola porque ya no faltan ni bloquecitos ni nada como podéis ver que funciona perfectamente y ya no hace falta poner bloques podéis poner esto flotando por cualquier lado queda un poco así insulso consigo los bloques aquí si no ponen ninguna pata queda un poco flotando así queda un poquito más flotando pero bueno mola mola es es curioso aquí vamos a ver jubi vamos a bajarnos ya veis aquí cómo va esto perfectamente vamos a empujar este poquito bueno nada más no tengo que deciros aquí porque tampoco tiene mucho más si vais poniendo aquí veis lo que hace aquí esto si ves poniendo aquí encima se van poniendo para todos lados subiendo arriba 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 así podéis poner aquí también puede seguir la línea me va poniendo abajo y esto descontrol ya que pasa por aquí disfrutando porque me bajé pues aquí hoy que chulo es gasto flotando aquí y esto mejor o ves que puedo aquí me ha vuelto y todo a ver mira esto no lo sabía yo que va por delante de ese lo que va flotando encima de ese o que pasa aquí uy que cosa más rara uy que cosa más rara mira que bonito joder es como si fuera encima de aquel sin railis y sin nada bueno vamos a dejar aquí porque tampoco tiene mucho más el mob dale like tiramos el rollo joder se me ha quedado aquí con este flotando aquí uy que cosa más rara pasa aquí aquí nos quedamos con esto aquí nos vemos pronto sed buenos aquel se queda pegando tumbos adiós bye bye